hola 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 porque tanta estupidez pues os voy a decir una cosa voy a decir la razón de mi estupidez os voy a decir la razón de mi estupidez la razón de mi estupidez es que me he comido un increíble pero cierto que va y me he quedado dormido y por eso he empezado el directo a las doce y media de la noche voy a bajarle el volumen porque me está poniendo en el volumen un poco un poco alterado lo puedo poner en turco en portugués en español te estás quedando conmigo estás diciendo que este es el volumen en serio vamos a ver ayer salida así que no me lo voy a hacer igualmente me da igual las horas que sean me da igual a que yo no me cueste pero me lo voy a hacer igualmente porque dije que hoy lo hacía y lo hago en partida nueva es alucinante me comí un pedazo de durum increíble y haz clic al rostro me pondrán para mirar alrededor una taza diccionario así se ha marchado a su casa ha desaparecido por completo no me atrevo a relatar lo que presencia habría preferido estar lo que esas cajas infernales hubieran sido un producto de mi mente enferma debía haberte hecho caso se lo hubiera salido antes no hubiera venido nunca 17 de julio me ha despertado una pesadilla pero siempre una fecha me sumarjo en el trabajo para jugar mis vagos recuerdos pero es inútil el vacío me llama el sueño si hubo cualquier momento encioso para llenar a mis pensamientos sin perdírselo llevo su marca llevo su marca punto se acabó llevo su marca 19 de julio he seguido enviando solicitudes de royal institute hay algo en sus negativas que no convence su insistencia es demasiado notorio dinámica para marcar algo tan inocente como es la ignorancia 21 de julio un avance mientras el royal institute me rechazaba de nuevo un subsecretario con la mirada hundida deslizó un paquete en el bolsillo de mi chaqueta al pasar a mi lado esquivo en mi mirada mientras se alejaba rápidamente el paquete contenía una página rasgada de un mapa de la costa sur con una isla marcada con un círculo salgo en el primer tren qué te parece que le parece que le parece que le parece y aquí estoy yo sentado con un fantasma que me ha dejado una caja y que me mira y que me dice me dice pero yo quiero mirar esto esta maneta no se abrirá pues vaya una puta mierda tengo que abrir la puta caja porque a ti te sale de los cojones pues mira acabo de encontrar una llave así de guay vaya a ahora sí ahora sí que tengo que abrir una maleta o tiene un doble fondo uuuu y rags el monóculo que desde el uno tenemos el monóculo el monóculo el monóculo vale 3 caja vale si esto no lo pongo aquí esto lo pongo aquí esto lo pongo aquí esto lo pongo aquí como te quedas y ahora aquí uso de key el pis el pis me mola dónde estoy en mejorar estos juegos la verdad porque están currados o sea están currados los malos lo que viven siendo los puzzles tan guapos lo siento prometo mañana que toca directo levantarme o sea no quedarme dormido te avisé de que no buscarás más pero no me hiciste caso y he tenido que encontrarte bienvenido en grey hall el lugar de mis ancestros bienvenido a grey hall el lugar de mis ancestros a veces estas salas reciben visitantes y aún menos han podido salir libremente en ellos en el pasado atraía a mis súbditos de entre las mentes más ilustres de la historia cada uno cumplía su papel pero ninguno se sobrevivió el vacío envuelve a todos con sus cadenas a todos excepto a ti fue un error intentar mantenerse al margen al verte ahora siento que necesito que siento que te necesito si demuestras que eres digno de ello tu primera tarea es encontrar algo que te ayudará en las pruebas que te esperan encuéntralo o nunca podrás abandonar esta sala y yo a ver si estuviera sobado y yo habré derrochado esta sala y yo habré derrochado esta sala y no cuéntalo o nunca podrás abandonar esta sala y yo habré derrochado un gran esfuerzo en mano el artesano pues me la agarras con la mano o droga droga pura mirar los pobres me tienen los ricos me necesitan mi cara no puedo hablar sin mis manos mi cara no puedo hablar de mis manos y capacidad para volar un pozo del conocimiento a lo dicho Los pobres me tienen, los ricos me necesitan Esto es un siluato Y esto es nada Vamos a dejarlo en nada Mi cara no puedo hablar sin mis manos Un diábolo, una jeringuilla El reloj, el reloj sin las manecillas Y este era Capacidad para volar un pozo de conocimiento Soy buenísimo Es muy bueno saber cómo metes la pata una y otra vez Cegado por esas ordinarias lentes que encontraste Deja que niveles tus ojos de esa carga Estos son instrumentos de un artesano Tercero en el interior del universo ¿Qué pasa, Pig? Me he despertado, me he quedado dormido Lo he dicho, Pig Me he cenado un durum Que parecía el brazo De un niño chico De un niño de 5 años Fisioculturista Y me he puesto a ver una cosa ahí Y me he quedado sobado Y ahora cuando me he despertado He dicho, voy a abrir directo sí o sí Porque me tengo que pasar El de room 3 que lo dije Así que aquí estamos Te permitirían ver el universo Como es en realidad Y alcanzar el desconocido espacio infinito Que nos rodea El artesano Pues artesano Me lo agarras con la mano Si hago así ¿Qué? 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 ¿Qué es esta mierda? Una lente Una lente Que se la ponemos ahí Al monóculo este chungo que tenemos ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué vemos? ¿Drogas? ¿Drogas? ¿Vemos drogas? ¿Vemos drogaina? Bueno, tú Bueno, tú Ese está ahí Ese está ahí Pero a ver Ahí está ¿Y eso es lo que voy a hacer? Claro Es que esto merece la pena ¡Ay! A ver Es que ahora viene El repunte El repunte Abierto ¿Por qué? Porque soy Soy un mago de los puzles Es un mago de los puzles Me llaman Irmago Irmagician ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿200 pavos por esto? Bueno Si lo difícil viene ahora Ahora cada una de estas Es un puto pudure ¿Vale? A ver Ja 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 Eh, perdón que te diga Pero yo veo lo que me da Ah, claro Que es que hay uno para leer Que lo cojas Inútil Aquí se forjará la llave Al vacío Te ha dado la primera aquí se forjará la llave al vacío te ha dado la primera pieza por seguridad las otras cuatro piezas se guardan se encuentran, se encuentran y traen solo entonces puedes alcanzar tu destino, el artesano y este es el 3 os voy a decir una cosa, queda otro juego de de los puzzles de los puzzles queda otro juego y si hago así y me drogo nada no hay drogas que valgan eh quiero droga no, no hay droga vamos a decir que cuando me pongo esto es puzzle pero no hay droga en este puzzle pero no puedo girar pero que clase de drogas está no puedo girarlo esto este es diferente no puedo usar no puedo usar la droga contra él es demasiado poderoso no puedo usar la droga contra él que no, gilipollas que me iré para el otro lado y aquí abajo que hay que hay este es el puzzle de la droga espérate y esto la pirámide con grabados esto es la primera pieza de la de la esta a lo mejor solo a lo mejor a lo mejor a lo mejor ah que se fuma tremendo porro que es esto el juego del calamar un emblema que emblema es la rata no se que la serpiente eso va a ir aquí abajo fun 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 ah ahora si que los puedo girar tócate los huevos ah pues aquí nos falta uno con un búho aquí nos falta uno con un búho con un búho con un búho este y aquí nada de serpientes de slaithering uuuh 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 no no este y que me peine no ha dicho esto va vale espera 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 que este está repartido oeste esto lo hemos adivinado y este también toma que me das 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 ah me das una habitación con más puzzles joder me encanta joder me encanta si coño dios una pregunta si que se oye el juego no el juego si que se oye donde estoy debo encontrar una salida debo drogarme que se que el juego es muy sutil y todo eso lo que se oye en el juego pero si que se oye como has descubierto como has descubierto en tus aventurías el vacío contiene el poder de transmitir la materia en el tiempo y en el espacio te he visto atravesar leguas y siglos como un simple individuo cruzaría la calle pero en los años luz y los seones comienza a vislumbrar su potencial he conocido un mundo parecido al nuestro pero asombrosamente lejano sobre el origen del vacío y lo he medido incluso lo he visto pero no puedo alcanzarlo no siento ayuda pero primero tengo que enseñarte como y debes demostrar que eres capaz de aprenderlo el artesano el artesano es un poco hijo de puta así de gratis aquí faltan cosas ahora es el momento de tocarlo todo pues vaya mi gozo en un pozo que lo he dicho que sí que se oye el juego ¿no? vale lo siguiente es el reloj las manecillas no se mueven no tenemos nada para mover las manecillas no oyes nada joder que raro no oyes nada mi voz si ¿no? vamos a vamos a empezar por eso mi voz si que la oyes por favor vamos a arreglar el audio vale el juego dice es que no el juego le bajó bastante no oyes este fuego ni cuando he hecho esa estupidez lo has escuchado pero poco vale espérate que lo subo más si aquí el problema es subirlo el problema es subirlo ahora se ve solucionado 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 solucionadísimo eh 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 poquínche a poquínche eh hay algo hay algo que hemos hecho mal algo así digo así es la mejor manera que hay es amenazarme menos más menos menos más menos más menos menos ¿por qué? pues porque más menos 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 más menos vale esa no puede o sea si queremos hacer esta es así que podemos pero claro tendría que ser esta menos más menos 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 más menos menos a ver la droga la droga en este juego es bastante dura este juego es bastante drogodependiente ¿no? Más, menos Menos, más, menos Menos, más, menos Aquí está enganchado La idea sería Joder, qué bueno soy Hay veces que alucino, macho Con esto de los putos pudres Venga, por abajo Tú, para abajo Tú, para abajo Ahora viene el puzletrón El puzletrón que es este Pim, pam, pum Esclash Como Batman y Robin Hay que igualar la longitud de onda Y ahora puedo ir a Narnia Hablar con un león Y salir de un armario Y a por el príncipe Caspian Y escupirla en la boca ¿Por qué voy a escupirle al príncipe Caspian En la boca? Mi pregunta es ¿Y por qué no? La rata Oh, mira Aquí tenemos el papel de que ¿Dónde estoy? Hace muchos años que Pair O Pire Dejó de emitir luz Los barcos no necesitan un faro Que los advierta de este sitio Sin embargo Los vigilantes Como nosotros necesitamos Estas cosas para encontrar el camino Una luz en la oscuridad El camino es oscuro Una oscuridad que Incluso los ciegos pueden ver Vale, pues serán braille ¿Y qué quieres que yo te diga? ¿Y qué quieres que yo te diga? Me gusta esta biblioteca No sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, espérate Que ya empezamos con las mierdas de estas Bueno, esto todavía no sabemos cómo va Porque no hay nada que nos diga Que no quiero mierdas tuyas Buah, las mesas estas Que tienen 50 cosas Engranaje de madera Es que veis Son juegos Súper raros Un mazo de raros Pero me molan por este tipo de cosas Es que Es que están súper guapos Los puzzles Nos pasamos los dos primeros Y quiero pasarme este Y me voy a pasar el cuarto también En cuanto pongamos Pero hoy Aunque me tire hasta las 4 de la mañana Me voy a pasar este Lo sabe Cristo Lo sabe Cristo Que me lo voy a pasar No me voy yo a la cama Yo sin descubrir Los cercanos Ahí necesitamos una pieza o algo Vale, pues nada Esto Aquí podemos Trastear Tocar Eh Eh, tiene una ruletilla Tiene una ruletilla Tiene una ruleta Tiene una ruleta Tiene una ruleta Es que la definición Más cerca De droga Que hay Es este juego Ahora saca la cabeza Le doy al botoncito Un imán Es que estos juegos Yo quiero Me encantaría saber Quien es el que ha hecho estos juegos Para decirle Va todo bien En casa En casa todo bien No, no Porque aquí Seguramente Que haya que hacer algo más Porque a este A este señor En casa va todo bien No hay ningún problema Todo bien en casa Vale, pues no No hay que hacer nada más Porque no No me deja de hacer otra cosa ¿Cómo es el imán? El imán Tiene una cruz por debajo Vale No, ahí no Que te calles ya Con mis cojones Pesado ya Con ¿El imán le puedo poner aquí? Que no, no Pues vale Pues no lo ponemos Otra puertecica Aquí Va a haber Va a haber fiesta Ahí Va a haber Fiesta Arrapadas bestas Va a haber A ver A ver Siguir buscando ahora ¿Dónde coño Puedo ir En imán Este De mierda ¿Dónde hay Una cruz? ¿Dónde hay una cruz? Porque arriba No hay cruz No Arriba no hay cruz No hay cruz Arriba Eh Eh Hemos conseguido Un imán A ver El imán ¿Dónde puede ir? No Aquí no Aquí seguramente Que luego nos den Una palabra O algo Que haya que poner ahí Y ahí hay pie Hay unas piezas Que hay que colocar Voy a volver Voy a volver a entrar aquí Voy a volver a entrar aquí Porque Porque sí Porque puedo ¿Qué haces drogadicto? ¿Estás drogado? ¿Estás drogadicto? ¿Estás drogadicto? es que sí, me da igual, pim, pam pero si debo salir, me salgo de aquí más para atrás no me puedo ir tampoco vale una esfera en un atril y esto puede ir aquí debe de haber otra parte de esta maqueta que vaya encima hombre, hasta ahí hemos llegado ahí hemos llegado todos, creo yo y aquí amigo otro imán crucio crucio pues estamos igual que antes lo único que estamos igual que antes pero con dos imanes y ahí va otra pieza pero ¿qué pieza va? ¿qué pieza va? a ver a lo mejor si le miro con los ojos de la droga no te quieres callar joder, pesado van a darme pistas eh, eh eh, eh pero esto como va a haber ah el nombre de esta torre revelará el camino perfecto el nombre de esta torre revelará el camino es un faro no ah, vale soy gilipollas eh pero esto esto como es a ver ah y esto no lo puedo mover o sea no puedo moverlo esta barra no se puede no sé si me entiendes lo que quiero decirte putita no puedo mover esta barra aquí no puedo coger esta barra y decir me cago en tu puta madre el nombre de esta torre mostrará el camino eh si no es malo pide ah, espide podemos poner pide aquí quita coño pide pues pide así pide la movida es que tienes que hacerlo con esto porque no puedes no sé si me explico no sé si me explico lo había hecho bien ay, espera, espera, espera porque esto no podemos dar la vuelta ni nada vale pues eso será para más adelante voy a dar una pista porque no tengo ni puta idea hay un dispositivo en la estantería debe ser examinado esto es gilipollas la estantería es este, claro, que es un dispositivo pero somos subnormales necesito pista necesito pistas tengo que escribir una palabra en el dispositivo de la estantería me pregunto si estará escondido en algún lugar de la sala vale vale, 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 vale aquí pone algo me pone Pair hay algo sí, pone Pair pero mi pregunta es si todo muy bien todo muy chévere pero ¿cómo hago para poder ir aquí? que esto haga pim pam pum ah, espera ah, espera y si hago así y así por el no amigo mío solo tú encuentras leña vale, vale 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 que soy un poco subnormal un arco tallado de madera vale, vale, vale es que me estaba rayando muchísimo y el arco tallado este tiene pinta de que va a ir aquí este arco va a ir ahí y tenemos otra visión de droga que sea inclinada de madera . hay que hacer el dibujito spin, pam, pum, pas, vale vale, la tenemos vale, este es el fácil porque este es así así lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos nada más hace falta y este sería en diagonal y vale dale a o oh, los imanes ah, wait, 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 wait vale, 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 vale espérate, porque seguramente dando la vuelta a esto, veamos en algún sitio como es que no, hombre, que no eso es, déjame a mí con la droga una esfera de reloj aquí hay que tener como una llave o algo la esfera de reloj Vale, ¿y si me drogo? Ah, si me drogo, sí Pum, chim, pum, pum Una pieza de madera La visión esa yo desde ahora la voy a llamar si me drogo Es el si me drogo Si me drogo veo, si no me drogo no veo ¿No ves? Me drogo Me drogo veo, pues no, no veo Drogado veo, no veo, no, drogado No 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 sé si me drogo Pero esta vez drogado no veo Ey, ey, ey Y esto como coño es Pero yo en cuanto muevo esto ¿Te quieres callar? Porque esto Debe haber una Tiene que haber una manera de conseguir Que Todo se vaya por un lado No, claro, estoy haciendo la misma estupidez Espera un cuanto, levante este Este se va Pero yo en la misma Y esto Lo que yo en la misma Y esto Es que No sé, me voy a ir. Tengo cositas nuevas. ¿Qué? Podemos ir trastocando. Por ejemplo, aquí esto. ¡Pumbo! Más droga. No, no, no. Vale, vale, vale. Ok, ok, ok. A ver. Ha 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 ha. Ha 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 ha. ¡Pumbo! ¿Es una pistola? ¿Una recortada el ratón o qué? ¿Una llave? Me pico un oído ¿Aquí había algo para meter una llave? ¿Como tu madre o algo? No, 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 no Aquí no me suena nada Vamos a... Me está poniendo la cabeza el PUM Que no quiero, que no quiero que me dejes Que al no ser de que anda muy perdido Quiero hacer la guerra por mi cuenta Aquí había algo donde meter una llave Aquí... Un calostro había, ¿no? ¡Amigo! ¡Amigo! Amigo... Amigo una mierda A ver, esto Esto Me he pica... Me he pica el oído que da miedo, ¿sabes? Esto A ver, ahora sí que quiero una pista Hay placas de ratón en la caja de la maqueta de piedras Debe significar algo Hay placas de ratón ¿Qué dice este de placas de ratón? Que te metes un puñetazo, ¿eh? Placas de ratón Placas de ratón Placas... Aquí, mira, 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 mira Aquí, la serpiente y el triángulo La serpiente y el triángulo La serpiente y el triángulo El triángulo es este Y la serpiente es esta Y se ve Amigo Espera La serpiente y el triángulo Uno aquí Otro aquí Vale, ya sé lo que es esto O sea, es Eh... Derecha, izquierda, derecha El centro, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Tenemos abierto uno Tenemos que encontrar Otras de esas Aquí Eh... Medio reloj de arena y círculo Medio reloj de arena y círculo Medio reloj de arena y círculo El círculo es este Y el medio reloj de arena es este Y esta es Medio de... A ver, izquierda, derecha, derecha, medio Vale Dámelo Vale, ahora sí Ahora sí que nos podemos ir Y esto va a ir Aquí Bien, vale, vale, vale hay súper cámara qué haces? por qué me traeis aquí? si yo lo que quiero es ir ahí ahí se va a poner algo más con cómo va el tema porque los rodillitos estos no los puedo bajar, ¿no? vale con visión, con la visión de droga un remache pequeño de latón simplemente regresas a mi en la visión stones más inscrito ¡tototototototototo! ¡eh! ¡eh! un cuerno a las rocas de esta isla siempre les gustó la sangre este tenazbuzo pensó que su ciencia les podía hacer frentes, pero queda satisfecho su curiosidad en mis asuntos el artesano, el artesano es un pudo hijo de la puta por no decir otra cosa ahora si que estoy un poco lucid a ver, no me cuentas parece que esta remacha vale, remacha con el casco del buzo vale, de puta madre, o sea que no hay que buscar hay que buscar por aquí ah, mira, mira aquí falta un remache una bellota de metal nos faltan manecillas aquí vale vale, vale aquí esto el observatorium droga oh, se le abrió el ojete Se le ha vuelto a abrir el ojete Que se convierte en una puta ballesta ¿O qué? Me mola que flipas este juego Me mola que flipas este puto juego No, el hueso no No, el hueso no Pero pasa algo Ah, mira Eh, tal, 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 vale Hemos dicho que es S-5-3, vale No, el hueso no Una llave de cobre Cago en todo Me caen las cosas Ah, espérate Sí, espérate Que sí que llevamos pistas de la sonida de cobre, coño ¿Tú, tún? eso no me ha dado miedo pero esta no se ha abierto no se ha abierto si vale y esto que y la bellota la bellota que la bellota que la bellota es que se abre y la bellota es una fantástica llave para metértela por el orto ahora mismo estoy flipando porque ahora mismo no se donde tengo que ir esta es la que no no esto es un poco de sombras llave para metértela Un campañao La pone él Es un poco paranoia El juego La verdad sea dicha Ah, que esto es una lámpara Pues porque tú me lo has dicho Pues porque tú lo dices Que si me dices que es un chipirón Me lo creo A ver, ¿qué nos cuentan aquí? Hay un cuadro de un árbol en una de las caras De la caja en la maqueta de piedra ¿Será una pista? Ah, o sea que todavía hay que volver para acá Ah, claro La bellota Pues si no llega a ser por esto No me acuerdo Ah, que hay que ponerlo igual, ¿no? Y aquí hay que poner la piedra roja Esta Madre mía, tú Y una gema brillante Ya, nos venimos aquí Metemos la gema brillante Y venga Y que empape Que empape Alguna pistilla Me he necesitado El camino Voy a la Loja Dio Y 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 Todo va a ser aquí, ¿no? Amigo, que puedo... Pero qué razón de ser tiene girarlo. Ah, vale, ya sé cómo va el tema. Cállate, coño. Cállate, coño. Cállate, me dan otra de estas. Continúa la partida. Ya, biches. Hemos conseguido la primerita. Cállate, coño. Cállate, coño. Cállate, coño. Es droga esto. Cállate, coño. No sé por qué, pero quiero ir aquí primero. Porque hay un cable. El cable sigue. Mmm, baby. Esto será luego, cuando... Cállate, coño. Parece que no funciona. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Lo bueno es que hay que tocar. Hay que tocar... Libro en concreto. Libro en concreto. O sea, como suele ocurrir en Greyholm. Existen cosas que no sienten ninguna simpatía por las manos curiosas. No el gazanés aquí, el artesano. Pues me la agarras con la mano. Artesano. Hijo de puta. Su cara. Su cara me suena. Sí, se parece a tu puta madre. Un respetito, eh, con lo de comer mierda. A ver si te tengo que dar un tortazo. Esto es igual que antes. Menos, más, más, menos. Ya, ya, el tortazo también es con cariño. Pero te le doy. Vamos, que si te le doy. Eh, Apu no es feliz. Ah, vale, 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 vale. Joder, encima lo hago a la primera. Pero sí. Bueno, yo es que la Fórmula 1 no la sigo, ya lo sabes. Yo solo te digo que me he comido un durum, como el brazo de un fisio culturista. Y me he puesto a ver una movida en el PC y me he quedado dormido. Y yo ya había dicho que esto me lo pasaba. Y me lo voy a pasar. Por mis huevos que me lo paso. Por mis huevos que me... Si, a mi los ca... Mañana me... Mañana voy a cagar como si fuese un puta expersor. Pero me da igual. Mañana voy a ser un puta expersor cagando. No, no, yo te puedo decir que yo mañana, bueno... Mañana voy a soltar... Mañana voy a soltar yo... Eh... Bueno, pues... Eso. El... El demonio. Bueno, yo directamente mañana me voy a cagar como una bestia. Que te calles ya, joder con las putas. Ah... Vale, esto que era el botón. Joder, si lo he hecho antes. Pero es que la cosa es que yo dije que este hoy me le pasaba. Y cuando me he despertado he dicho... Uh... Y ya está. Que hoy me tiro hasta las 3 de la mañana jugando... Este juego... Infernal. Bueno, hasta las 3 de la mañana... Ya, a lo mejor hasta las 5 me tiro jugando a este juego infernal. Porque he dicho que me le paso y me le paso. Esto es mío. Esto es mío. Esto... Es mío. ¿Cómo queda? Te meto así. Ni año. Ni año. Pájaro de mierda. Si era tuyo... Ya no. No. Ah, espera, espera. ¿Qué sabes del tiempo? ¿Qué sabes del tiempo? Mi abuelo construyó esta torre aunque su tiempo se agotó antes de lo esperado. Tu camino aparecerá cuando suene la última campana de la medianoche. Es una dramática... Ni mi edad. Lo sé. Pero nuestros ancestros sabían más de lo que querían. En efecto. Hay momentos en los que el ciclo de nuestro mundo se lo acerca a sus vecinos. Joder, qué pesado es este pavo, macho. La que me está dando el tío. Ah, que viene con... El truqui... El truqui del almendruqui. ¿Qué es esto? No, pero lo puedo hacer así. Y tocó el botón, eh, guajito. Ojo, ojo. Chaval, pero... Pero tú con quién te crees que estás hablando, eh? Pedazo de gilipollas. Os juro que no he jugado a este juego en la vida, eh. Que todo esto lo estoy haciendo... Es otra pirámide, pero no puedo abrirla. ¿Por qué? Porque soy gilipollas. No, pero oye... Esto... Esto es un laberinto. Es un laberinto. Nadie sabe dónde están los diminutos. Hombre, habría sido muy OP que todo hubiese sido ahí, ¿sabes? Habría sido la polla. La regueteleche en bote habría sido... La regueteleche en bote habría sido... Amigo, que eso se movía. Ah, droga. Droga. Es droga, sí. Es droga. Es droga. Vamos. Está droga. parece que es un hueco joder, pues está menos mal que me lo has dicho si no si no habría dudado madre mía se parece que es un hueco toca todos los cojones el mariloli eh, como te quedas eh, martisillo como te quedas totalmente loco colapsado ¿para qué? ¿para qué quieres que sea viernes? pero deja vivir a las personas ¿no, martín? por favor te lo pido mira como se me menea el péndulo, niño como tengo el péndulo de gordo a ver este se va hasta ahí pero qué puñetazo le meto se está jugando el puñetazo está jugando el puñetazo lo de las estas mierdas que me estén dando las pistas las pistas las cogeré cuando las necesite hasta entonces a puro huevo es como se tiene que pasar estas estas cosas dámelo, niño dámelo, dámelo dámelo, niño pero me molan muchísimo va a ser que no aquí va a ser va 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 ahora no giras te reviento el alma un momento por favor amigo que es que esto lo puedo hacer el changelín changelín soy lo que se dice una puta bestia jugando juegos de puzles mi pana y esto es igual que antes calla coño algo así como que no te meto un puño te meto el puño aclaro no porque te entienden te entienden como que no hijo de mi puta es el de abajo tiene que cuadrar con el de abajo si tiene que cuadrar con el de abajo ah pues entonces uff no paquetor 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 este si que cuadra vale este pero es que este aquí no hay aquí no hay tu tía a no ser que haga así te cagas te cagas y ahora esto se abre y me encuentro un engranaje que es el de mis cojones que se van de viaje te cagas y aquí que 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 amigo 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 como que no mira Un grananaje pequeño que no está conectado a nada Esto es una rueda Una rueda con mango Como la mía Vale, ahí no hay nada Parece una jaula, no puedo alcanzarla Métetela en el culo y ya verás como te la gozas Un hueco, puedo enganchar algo aquí Pues esto ¡Epa! ¡Epa! Y me la gozo Y me lo subo Ole, 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 ole Ole, ole ¿Sabes lo que voy a meter aquí? Esto ¿Sabes lo que voy a hacer? Darle vueltas Ahí Y voy a golpearle como cajón que no cierra 12 y cuarto de la mañana, casi 20 Y aquí Con el tamborilero Pues llego aquí Vale, sí, muy bien Sí, sí A ver Si lo he pillado Es de perspectiva A ver He estado un año en la universidad Y esto de la perspectiva Lo pillo Lo que no pillo Es lo que hay que hacer Que sí Que lo que tú me quieras contar Ahora No Tienes que cuadrarlo a perspectiva Pero a ver No Solo puedo rotar Lo que quiero saber yo es ¿Puedo hacer algo más? O directamente Tengo que Solo esto Porque si es solo esto No puedo subir No puedo mover La cosa es que tengo que mover esto Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale 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 Y que hago ahora ¿Qué hago con la esfera del reloj? ¿Me la meto en el culo? Es que no entiendo O sea, oscuro Ahora mismo no entiendo ¿Qué hago? Flipendo Ah, ya me puedo bajar Tendría que girarme Para bajarme Necesitamos una llave Hasta ahí he llegado ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver ¿Qué me vas a decir? La pista Este disco parece parte De la esfera del reloj Debe ser de algún sitio Si fueses más tonto Te morías Uy, la cadera Yo, máquina Jugando la cadera Tendría que ir Y te acabo de destrozar vivo, ¿eh? ¿Os creéis que no sabía cómo se juega al ajedrez? Y sé que el caballo se mueve. No, he jugado bastante al ajedrez. Soy bastante malo, pero he jugado bastante. Soy bastante malo. Tengo un colega que es una barbaridad lo que juega al ajedrez. Pero claro, también es todo lo que hizo, todo lo que ha hecho en su puta vida, jugar al ajedrez. Sí, vale, ¿y ahora qué hago? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Pequeño leprecao aún. ¿Qué haces? ¿Eres epiléptico? A ver, hasta ahí bien, ¿sabes? Pero... Amigo, amigo. Somos fumo un porro, ¿verdad? Somos fumo tremendo porro. ¿Qué haces, imbécil? A lo mejor salió de idiota. Y ahora, esta, aquí. Esta... Aquí, y hago... Lo, 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 lo... A ver... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Eso es ahí? ¿Eso es ahí? ¿Eso es ahí? Todavía... Esto se abre... Y me da esto. Entonces, yo salgo de aquí... ¡Eh, eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Amigo... Que me querías... Me querías fufar a la bailarina, ¿eh? Pues te has comido tremenda mierda. Que no me lo has robado. Y lo hago aquí así. ¡Oh, oh, oh! ¡Lolo, lo, 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 lo! Y hago la puerta. Open the door. Open the gates. La verdad que mola. Que de vez en cuando... No siempre, claramente. A mí me gustan más los juegos de acción. Pero que... En algún momento de... Tal. Hagámoslo de... Pasarnos estos jueguecitos de... De puzles. Porque... Hostia, cómo agudizan el ingenio estos, ¿eh? Y no me lo digas. Y aquí tengo que poner a esta. Aquí. Ah, pues no. Si lo doy aquí... Y ahora sí. A ver, ¿cómo es esta llave? Es cuadrada. La droga. La droga. La droga. Quien descubrió la Atlantidad. No sea con alienígenas. La droga. La droga. La droga. La droga. Esa es la droga. No tengo ni puta idea de qué hay que hacer, ¿eh? Esa es la droga. Amigo mío y ahora aquí pongo está droga 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 about drogas drogas al día si el camino ¿Y qué le voy a hacer si estoy drogada? Vale, entonces hay que hacerla que entre por ahí. Ah, y a lo mejor hay que quitarle, sí, 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 ahora cuando pase por ahí a lo mejor hay que quitarse, hay que hacerla, deja la droga, prima. Un tin, ton, droga, droga, lo le quitas ahí, vuelvo a la drogodependencia y ya estaría. Pam, 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 vale. Ah, que tiene dos colores. Vale, eh... Pum, a tu cara, ¿a qué es al revés? Ah, pues no, pues lo he hecho bien, eh. Y el otro es... Sí, no... Ah, vale, el otro... Ah, vale, vale. No, no, no... Vale, vale, vale Voy a cazar los dos Ah, y este sí que es de sombras No sé qué hay que cazar No sé si es una mano No, la moca Toba Pajaroto No, pero tengo la llave Tengo la llave Puedo abrirlo dando el pájaro Del pájaro Pajaro 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 Pajaro, pájaro A la baja de la jaula Se abre, sale un cuervo Me come el esplendoroso Esplendido Vale, el cuervo ha subido para arriba El cuervo va, vale, 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 vale Me gusta La verdad que los encontré así de coña los juegacillos estos y están de puta madre La verdad se ha dicho para lo que me valieron, para que me valieron 10 euros los cuatro juegos También hay que decir que a lo mejor las doce y media de la noche no es una buena hora para empezar No, vale, 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 vale Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Ah, aquí... Mecanismo pequeño. Seguro que luego tenemos que volver. Seguro que luego tenemos que volver. ¿Qué coño era esto? Objeto metálico. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Que es dejar el... El este. Como un pelín de dolor. Un dispositivo... Un dispositivo óptico. No. 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 por la superada con éxito el tiempo corre te promete respuestas respuestas tendrás cada alma es única como debe ser cada trampa que la hace un altar de creencias un tomo de respuestas una cripta de terrores para as su caja y el demonio es conocimiento poder la vista más allá de la vista de la vista todas las mentiras todos todos en la trampa si hubiera fracasado esta casa sería nuestra pero conseguiste salir libre de ella te corresponde el resto ahora tengo la certeza y eres la persona que buscaba lo que encontrarán el centro del laberinto lo que logrará salir libre de este reino el artesano antes no es un buen hijo de puta yo ya estoy viendo cosas vale primero este sí 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 Vale, y ahí es donde vamos a ir ahora. Pero... Es que he visto aquí esto. Está inactiva. Que ya lo sé, hombre. No te calles. Toco, toco, toco. Eres gilipollas. Vamos a ver cómo va el tema. Y ahora diréis, ¿por qué? Por una sencilla razón. Esto lo cogí aquí, creo. ¿Era aquí? No, era en el otro lado arriba. Aquí creo que fue, ¿no? No. 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 ¿Cómo te quedas? Es que me fijé antes que había el hueco de... No. 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 Es esta, ¿no? Y aquí había otro. Otro megáfono. Ah, pero este es de disco. Nada, este no me interesa. Este es caca. Espérate, espérate, espérate. En el tronco ese había algo. En el tronco había algo. Bueno, lo puedo sacar. Espérate, espérate. No, no, no. Te quedi. nos vamos a los puzles, señores nos vamos a los puzles aquí hay una jarana, pero flipante qué es esto? un estuche de cuero aquí llegas a la ciudad natal de mi empresa aquí es donde empecé a elaborar mis obras maestras y donde aprenderás a hacer lo propio aquello que buscas está en la caja sobre la mesa de aquí para acceder a ello deberás dominar muchas herramientas el primer juego de llaves tendrás que crearlo tú mismo pero el último te está esperando tus muertos aquí no necesitamos llaves calla coño no 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 vale no 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 Joder Vale, este va aquí Joder Ahí va la hostia Pachi Joder 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 No hay nada. No, 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 quiero ir aquí. No hay nada. No hay nada. Vale, y si la levanto... Vale, sí. Vale, 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 vale. A ver la otra. Vale, la otra pudo ir y cerrarla. Vale. 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 Por la máquina Ya lo vemos Uh, que saco una sierra A ver, que me cuentas El pared metálico de la mesa Tiene una palanca corredera En la esquina de arriba a la izquierda Y qué Y qué He abierto la ventana Muy bien Soy especial por abrir una ventana Que aquí la movida Es que Estas llaves A ver Una cosa está clara Aquí Aquí Vale Hemos averiguado para que Madre mía Cómo le pegó el fuelle, niño Ah, y aquí Puedo ir cambiando Según lo que necesite Vale, 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 vale Vale La primera sería Y, triple Y y el símbolo raro ese Para dejarlo Ahí Ah, no, pero falta una pieza Está sujetando algo Claro que está sujetando algo La muy puta No, pero nos falta como una pieza Falta como una pieza Para que recoja los tensores Pista, pista Ya me la he dado Para el metánico A lo mejor podía haber hecho esto desde hace un rato Y que ha cometido la pija Ahí Ahí Falta una goma ¡Gracias! Te iba a decir lo que puede pasar por ahí Mi tremenda pauta Ni más cojones El saco El saco ¿Qué es esto? ¡Trozo de metal! ¡Trozo de metal! ¿Y el metal dónde se pone? ¿Dónde se pone el metal? ¿Qué? A ver, cuéntame Hay un disco metálico con la pequeña trampilla de la Forge A la Forge A este Sí, pero ¿y qué? La pequeña trampilla de la Forge Ahora sí que estoy más perdido con mi hijo puta al día del padre ¡Gracias! 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 El trozo de pedernal encaja encima de la ranura sobre el disco Creo que el trozo de pedernal que he encontrado encaja en la ranura sobre el disco ¡Gracias! 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 Es que no comprendo lo que me está intentando decir ¡Gracias! 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 � que si, que esta sujeto a una mañana no, no comprendo lo del pedernal no lo comprendo es que soy muy tonto o algo, pero no, 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 no esta puerta se abre de aquella mano o ah ah A ver Hay un disco metálico Junto a la pequeña trampilla de la forja Para ver el disco metálico rasgará cualquier cosa que se le coloque en la ranura que tiene encima Amigo Amigo mío, solo tú encuentras leña Vale Eso no hemos hecho De puta madre Tiene pinta de que aquí Falla algo Esto no me deja No me deja Pues ahí hay como un tope Ese tope no me deja Porque claro Esto sería poner aquí el pedernal Y raca traca Pero la puta mierda esta del tope No me deja No me deja Es el tope tío El puto tope Es el puto tope Creo que falta algo Un hervor me falta Creo que el trono Un hervor me falta Un hervor me falta Es que no hay No hay tu tía No hay tu tía Voy a mirarlo Porque es que me está rayando muchísimo No hay tu tía Gracias por ver el video. Voy a mirar lo del pedernal porque me está rayando de una manera increíble. Voy a mirar lo del pedernal. Voy a mirar lo del pedernal. Voy a mirar lo del pedernal. O sea, me dice que corto el pedernal. Voy a mirar lo del 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 pedernal. es esa esa, cuadrado y doble yo me entiendo, yo me entiendo he tenido que mirarlo porque me estaba rayando osea, estaba intentando cortar el pedernal y el pedernal no había que cortarle cojones, le decía yo, digo, joder, si lo llevamos haciendo todo bien ya me estaba rayando lo de tener que cortar el pedernal y esto que es queAPAR 7 7 8 28 31 32 32 32 33 vale esto va aquí ahora la siguiente es y, y, tt y el círculo, vale estaba rayando de sobremanera eso que ya la boca me ¡Suscríbete al canal! 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 esto va a ir aquí un disco mecánico un disco y acaba de hacer la misma mierda vale, 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 vale vale, vale vale, vale, vale o sea, lo que el rato que nos hemos tirado haciendo el gilipollas porque estaba dando las pistas mal esto droga vale, vale, vale esto es de consumir mucha droga hay un consumo de droga aquí bastante heavy vale, 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 vale ahí creo consumo de droga bastante heavy ahora se abrirá esto ya tengo la llave hecha ah, no, no la tengo tengo la otra me cago en la puta bueno, se va viendo el final del túnel me jode haber tenido que mirar eso solo porque las pistas estén mal hechas creo que eso puede cortar cualquier cosa coño, ya hemos cortado lo que tenemos que cortar pero no pero no y es que encima he hecho la de no quiero ver nada más no quiero ver nada más muar droga muar droga muar droga Gracias. He encontrado una gema. Vale, ya puedo ir a hacer la última llave. ¿Cómo me ha jodido? Tengo que buscarlo. Os lo juro. Porque lo guapo de esto es como hemos hecho todo el rato. Hemos estado sacando los puzzles ahí a puro huevo. Pero claro, si pides una pista y encima te la dan mal pues apaga y vámonos. Supongo que nos dará la parte esta y ya se abrirá la puerta hasta el fondo. Ah, no, hay más droga, ¿eh? ¿Iba a ser todo tan fácil? ¡No! ¡Juégatela a la droga! No sé qué hay que hacer. Supongo que hay que poner todas aquí. ¿Y cómo se hace para mover las demás? Ah, vale, 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 vale. Vale. Esto es la que interesa, que mueven todas. Vale. Lo he hecho a puta coña, ¿eh? Ahora tengo que reconocer que esto ha salido a puta coña. Que de repente se hayan colocado y yo ya he dicho No me cuadra, tío. Y lo del brazo del automata, ¿qué? Eso es bait. ¿O qué? No me cago但是. No me cago até la tarde. No me cago. 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 No, no, no. No, no, no. Por ejemplo, pregunto. Pregunto, pregunto. Sí, este sí. Ah, vaya. No sé por qué me da que esto va para el brazo del automata. Que tenía agarrado algo. No sé por qué me da que esto va para el brazo del automata. Ah, no, 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 no. En el torno. En el torno, claro. Ni más cojones, chaval. Ahora viene mi pregunta. ¿Esto ahora en el brazo del automata hará algo? Es que el brazo del automata me genera dudas. Porque tiene algo amarrado en la mano. Que a lo mejor es luego, ¿sabes? ¿No veis que tiene algo ahí amarrado en la mano? El hijo de puta. No. Ahí no se puede. Yo. No. Gracias por ver el video. Ah, y aquí hay que poner el código, ¿no? Aquí hay que poner el código que está afuera. En el brazo de la automata. Vale, vale. Entonces ahora sí que me cuadro el brazo de la automata. El código es triángulo cuadrado flechas. Triángulo cuadrado flechas. Triángulo cuadrado flechas. Sí, se ve como mis cojones, ¿eh? Calla, coño. Triángulo cuadrado flechas. El árbol de levas. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Calla coño. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ahí está. Ahí está, papurro. Capítulo completado. Continúa la partida. Chupame un huevo. Chupame un huevo. Chupame un huevo. Gracias. Vale, me voy a mear, eh, que me estoy meando. Gracias. 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 Quedando desde aquí que mañana el streaming va a ser de más efecto. Gracias. 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 No porque no quiero hacer final fantasy sino porque me quiero quitar más efecto. me quiero quitar más efe pero ya me quiero quitar sobre todo para vaciar la consola que tengo una que el más efe que ocupa cinto y pico gigas pero no vayas de tan lejos esto es un ascensor up and down mañana más efe que le damos duro a ver si conseguimos avanzar bastante porque para que nos quede como mucho otro directo más de más efe iban tirarnos lo en carril o baja fuerte sabía que no me fraudarías has demostrado que eres un aprendiz digno te encuentras ahora en el umbral del día más importante para la humanidad no te he traído hasta aquí para tan solo ser el testigo de mis logros tienes un importante papel que desempeñar uno más crucial de lo que nunca podemos imaginar sé consciente que no podría conseguir el secos se consciente de que no podría conseguir el logro al que hacemos ahora juntos sin tu vital contribución el artesano me la agarra con la mano vale 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 para que hemos venido aquí una caja fuerte y está el carril ese voy cososo cososo el candelabro ha llegado el candelabro el candelabro holga ha llegado el candelabro hola 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 cuando nos vayamos a pasar el 4 no empezará a estas horas porque son las 4 de la mañana y todavía quedan puzzles aquí para parar un tren seguramente pero he dicho que me le paso y me le paso mañana me despierto a las 5 de la tarde y fuera no tengo nada que hacer no, a las 5 de la tarde no pero a las 2 de la tarde sí que me voy a despertar lo tengo más calor que el agua ¿qué falto? que tengo que irme a otra habitación a quitar el ese pero que me estás contando que me estás container en serio me tengo que ir a otra habitación desatornillar coger el tal y venirme a ver parece que en los telescopios de la torre le falta un componente interno ¿dónde podría encontrar otro componente de los telescopios? en el coño de tu puta madre pues en otros mismamente el de aquí abajo el de la torre el de la torre ¿cuál es? esto es la biblioteca no, por aquí es por donde he venido el de la torre es este, ¿no? este lo es este sí este es el de la torre el de la torre el de la torre también te digo que mala baba tienes que ir a buscar el osciloscopio no sé qué hijos de puta son son un poco hijos de puta pero ya lo digo mañana un poquito de más efek empezaré empezaré pronto para darle cera o sea empezaré sobre las 10 y le daremos cera y le daremos cera a la torre Vale, esto es un observatorio Primero para atrás Aquí hay una puerta Aquí hay otra puerta Claramente esto no se va a abrir Aquí hay una geoda Una geoda Ahora comprobarás que toda esta aventura Ha sido en aras de un objetivo ¿Alguna vez has experimentado Un momento tan tentador? Este es nuestro premio, tuyo y mío Tu resistencia frente a la vacía es extraordinaria Tan solo yo podría forjar esta llave Y tan solo tú podrías girarla Ahora estoy seguro de ello Todo está a punto Los últimos cálculos te plantearán algunas dificultades Pues me encontraré contigo una vez logras abrir la puerta Deja que la crucemos juntos El mayor logro de una docena de generaciones Vale, pues muy bien Pues no sé que te cuente Compi, trueno A ver A ver A ver A ver A ver Rusia No es justo Vale, sí, muy bien Pero Habrá A ver Sin Gracias por ver el video. Disco de vidrio grabado. 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 Critozoi. Madre mía. Bueno. Ya empezamos con la droga. Y ya está. ¿Cuáles son las que están en rojo? La tercera y la cuarta. ¿Cuáles son las que están en rojo? ¿Cuáles son las que están en rojo? No. 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 Sí. No. 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 Sí. Vale. No. Que no falto el cuadernico nunca. Cuadernicos... Nunca. Pues creo que me he equivocado solo en una. En esta. ¿Qué es esa? No. 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 en este tampoco en esta sí coinciden pero creo que va a ser esta círculo con círculo cuadrado con cuadrado y es que te calles ya que ya sé lo que tengo que hacer vale no 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 El pepepepepep. Esta. Y en esta. 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 Gracias. 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 Ahí está. Droga. Vale. Muy bien. Y ahora con esta placa de metal ¿qué hago? Hay un hueco en la puerta, hombre. Hasta ahí he llegado yo. La placa de metal esta hay que ponerla aquí. Ok. Y ya está. Ah, un lado. Vale, 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 vale. Se han encierrado a un lado mis cojones. Se han encierrado a un lado. Ah, vale. Se han encierro. 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 un triángulo, una media luna, una estrella, vale, y eso donde hay que buscarlo ahora, aquí, no, aquí no, porque, aquí, aquí papá, vale, la estrella es el círculo, este, y la media luna es el triángulo, ahí, gran manivela de hierro, ah, eso es para la puerta, menos mal que tengo dos cuadernos, porque si llego a hacerlo ahora, a toda pastilla como lo he hecho, encima de lo, de la, de la guía del final 7, me da un, de la guía que me he marcado del final 7, me da un jam, un jam, no tenéis ni idea lo que he escrito para hacerme la guía del final 7, para seguirnos, porque vamos a seguir, lo único que sí que es cierto es que mañana me quiero quitar el, o sea, no me lo voy a quitar, para tener que ser un poco como mi ojete esto, ahora, vaya, si supiésemos que, cuál es, sería la hostia, déjame en paz, un engranaje pequeño, ha sido totalmente coña eso, os lo digo ya desde aquí, eso ya no, se ha encendido algo aquí, ah, vale, la puerta esta, que ya la podemos abrir, eso no sé qué es, pero es mío, ¿no ves? os lo he dicho, no sé lo que era, pero era mío, el hexagonal en la superficie, hombre, esto hexagonal no es, y esto tampoco, y esto menos aún, bueno, vamos a probar, espera, que tiene flechas, que tiene flechas, algo mejor, no vale, no, va a ser, va a ser, va a ser traster aquí, boom, boom, a ver qué me cuentas, ah, el disco se ha dado la vuelta, en el patio, no, los 30 Salos, ahí, un secondo Herz, lo que se ha dado, y así, es verdadero, parece que el modelo de reloj de arena que cogí encaja en alguna parte del mapa amigo mío solo tuve en cuenta la leña la madre que me parió es una ranura triangular no jodas, en serio me lo dices en serio cae la boca y si este le pongo aquí y este le pongo aquí pues me como tremenda mierda no, pero si este le pongo aquí vamos mejorando una especie de ranura no, pero por ejemplo si este si este le bajo este le pongo aquí este aquí y este aquí vale y este le pongo aquí 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 mira como el giro ciclo y este le pongo aquí 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 mira mi españita ah vale, aquí es Australia ¿cómo se puede hacer? ¿cómo se puede hacer? No, no, no. Esto es para el... ¡Madre mía! La madre que te parió, Sólido. Muchísimas gracias por la raid. Que estamos a ver si terminamos ya a los juegas 7. Pero casi me da un puto paro cardíaco. Vale, tío. Muchas gracias. Casi me da un puto paro cardíaco. A no ir la raid. Gracias por la raid, tío. Estoy a ver. Es que he empezado súper tarde. Voy a ver si... Y quiero terminarle hoy. Dios mío, qué paro cardíaco casi me da. Yo que estaba aquí... Estoy en Tringulins... ¡Bim! ¿Y qué? ¡Bim! 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 Hexagonal. ¿Dónde nos decía que había... que era... había algo hexagonal? Había en un sitio que nos dijo... No, ¿eso qué es hexagonal? ¡Bim! Uff... ¡Qué mal me ha pasado, eh! Te lo juro. Casi me da una pechusque. aquí aquí nos dijo que era hexagonal y y y y y y y puto grande el sólido no sabía ni que estaba en directo el sólido casi que mejor porque me cago en la puta, casi casi consigue que me de un puto ataque al corazón el cabrón opendedores y y y nos vamos un momento al patio si tío ahora cuando tal lo miro pero te lo juro tío es que estaba con el puto puzzle tan metido en sacar el puzzle de los cojones que en cuanto he oído que me bendiga casi me da un puto parraque chaval estrella pim 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 pam casi casi me da un parraque no está claro que ahora lo que hay que hacer es porque este es el el este como se llama no me salga el nombre el 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 de room 3 nos hicimos el 1 y el 2 y me quiero hacer el 3 y el 4 el 3 le voy a terminar hoy ya porque me lo voy a hacer por qué te ha salido por qué te ha salido no es que no tengo ahora mismo no tengo puesto el este como se llama el 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 chaterino ni nada de eso tres streams aquí pues está por si tú estás en todos los streams mañana haremos un poquito de más efecto pero aquí no se puede tocar nada más pero aquí no se puede tocar nada más te voy a saber loец leas juramento reo la a ver por qué así no coincide con los que hay en las ruedas del telescopio no coincide uno a mi gacho sí, pero este sé que era este pero el de aquí no tengo ni puta el de aquí a ver en el patio me ha salido uno que ah, vale es la vale, sí yo que soy gilipollas la S esta, vale perfecto ya está juegacito de puzles a ver si terminamos no creo que tardemos mucho en terminarle ya o eso espero que no le quede mucho ya este bien ¿Qué coño hago aquí? ¿Qué coño hago aquí? ¿Pero esto se tendría que poner en verde o en algo? Digo, eh Digo ¿Qué coño hago aquí? ¿Puedo hacer algo más? Pum, 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 vale La tenemos Os digo una cosa, se mueve la bola como mis cojones ¿Qué coño hago aquí? Esta es Taca, 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 vale Espera No me acuerdo Ah, vale No me acuerdo Puzzle tedioso donde les haya este Ahora lo hemos encontrado antes Es que si pudiese hacerlo con la rueda No me acuerdo Un piridito, por favor No me acuerdo Un piridito, por favor Un piridito, por favor Escorpio Agua en piedra Un piridito, por favor 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 No sé cuál es No sé cuál es esto, no sé si es acuario Un piridito, pero Un piridito, por favor 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 Y des rings Un piridito, por favor Un piridito, por favor No, no, no. Vale, y con esta esfera me voy al otro lado. Aquí. Ah, droga. Ah, droga. Ah, droga. No entiendo muy bien este puzzle ahora mismo, la verdad. No, porque no puede. Creo que la columna en el centro del último planeta puede girar. Gracias. Vale, pero si abajo... Gracias. Gracias. ¿Por qué no puede girar más? Gracias. Gracias. Visto. Gracias. 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 Anilla Metallica. ¿Droga? ¿Alguien dijo droga? ¿Alguien dijo droga? ¡Hasta el gañote! ¿Pero quién es el cocainómano que hace estos putos juegos? ¿Pero quién es el cocaino? ¿Pero quién es el cocaino? ¡Pero! La cara de la persona, pues, ¿quién lo contó? ¿Pero quién es el cocinao? ¿Pero quién es el cocinao? ¿Pero cómo lo GETCon?" Yo, ¿se ha visto que lo hicimos? ¿Por qué nos gustó? Vemos con todo el tupso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.